Buenas tardes a todos. En este webinar titulado Auditorías técnicas de seguridad, cómo mantener la seguridad, veremos los principales riesgos a los que se enfrenta una organización. Para combatirlos, presentaremos un enfoque que permita conocer el estado de la seguridad, identificar vías de mejora y medir la madurez. Para los que no me conozcan, mi nombre es Mar de Tebar y soy consultor en seguridad del departamento de consultoría. Actualmente he participado y estoy participando en diferentes tipos de proyectos, como podrían ser gap análisis, proyectos de implantación de PCI-DSS, entre otros, elaboración de guías de bastionado, realización de análisis de riesgos, gobierno y seguridad de la información, CISOAS a service y, como no podía ser de otra forma, pues también en auditorías de seguridad técnicas. Esta presentación se organiza en tres bloques diferenciados. Un primer bloque de antecedentes, en el que comentaremos algunos incidentes de seguridad que han tenido lugar en los últimos años. Cabe destacar que toda la información que comentaremos en este bloque es información de carácter público, es decir, se ha hecho pública en medios de comunicación. Igualmente, veréis que los nombres de empresa se encuentran tapados. En el segundo bloque, denominado Enfoque para mantener la seguridad, se verán las principales áreas que tiene que contemplar una auditoría técnica, con el fin de que cubra de forma transversal toda la organización. Por cada área, se mencionarán algunos de los elementos que deberían de tenerse y que, por lo tanto, forman parte de este tipo de auditorías. Veremos las partes más importantes. Dado que el tiempo es bastante limitado, es imposible entrar en todo el detalle y ver una por una las distintas partes y todos sus componentes. Y, finalmente, en el tercer y último bloque, el de conclusiones, sintetizaremos todo lo visto en la presentación. Bien, una única palabra, ransomware. Este es uno de los malwares que más repercusión mediática ha ganado en los últimos tiempos. Muchas empresas se han visto afectadas, sin importar ni el tamaño, pero tampoco el sector de estas empresas. Este tipo de malware lo que hace es cifrar los datos y solicitar un pago económico para poder descifrarlos. Esto es lo que hacía hasta ahora, porque ahora también hacen una copia de estos datos y amenazan con publicarlos si la empresa se niega a colaborar con ellos. En el ejemplo que se muestra en pantalla, una empresa del sector asegurador se vio afectada por este malware en el año 2020. He escogido este ejemplo como podría haber escogido muchos otros. Y seguramente estaréis pensando, muy bien, pero esto, ¿qué tipo de afectación tuvo para la propia empresa, pero también para sus clientes? Pues bien, tardaron más de seis semanas en estar en un estado operativo normal y las principales incidencias que tuvieron y que los clientes palparon de forma directa fueron que la página web no estuvo operativa, pero tampoco se encontraban operativos todos aquellos sistemas que gestionaban autorizaciones de pruebas médicas o pólizas de los usuarios. Además, también las altas y bajas de estas pólizas no se podían ejecutar como de costumbre. Es menos común, pero también hay otros tipos de incidentes que se producen por errores o por omisiones. En el ejemplo siguiente podemos observar que la actualización de unos activos no terminó muy bien. Y es que una empresa de telecomunicaciones, dentro de su procedimiento de gestión del cambio, de gestión de actualizaciones, estaba aplicando actualizaciones en los nuevos servidores. Estas actualizaciones fallaron y entonces los servicios que se estaban facilitando a algunos de sus clientes se vieron interrumpidos en el tiempo. Esto hizo que varios clientes publicaran noticias, incluso por varios medios y las redes sociales, quejándose de esta situación. Siguiendo con los incidentes causados por errores o omisiones, en el ejemplo siguiente que veis en pantalla, una empresa tenía una base de datos públicamente accesible desde Internet. Esta base de datos contenía información de usuarios que había sido extraída de las redes sociales. La base de datos, dado que estaba públicamente expuesta, todo el mundo tenía acceso a ella. Es decir, no había ningún tipo de protección por contraseña, ni cifrado, nada de nada. Vistos unos ejemplos concretos de incidentes, no podemos terminar sin mencionar Emotet. Emotet llevaba ya mucho tiempo con nosotros y ha llevado a cabo múltiples campañas. La última campaña se encontró activa, sobre todo, a finales de 2020 y principios de 2021. En la imagen que tenéis en pantalla, obtenida desde SIRT de la Comunidad Valenciana, podéis ver un ejemplo de esta última campaña, en el que la víctima recibió un correo electrónico con un fichero adjunto y en el cuerpo del mensaje se indicaba la contraseña de dicho fichero. Entonces, ¿qué sucedía aquí? Pues bien, cuando la víctima abría el correo y abría el fichero adjunto, descifrándolo con la contraseña indicada, se encontraba normalmente con un fichero .doc, que a su vez pedía permisos para ejecutar macro, y si se ejecutaba, se conectaba contra unos servidores para descargar e instalar el malware. ¿Con el fin de qué? Pues con el fin de comprometer la máquina. Una vez esta máquina estaba comprometida, se ponía a la venta en el mercado negro, de modo que grupos criminales podían comprar el acceso para instalar su propio malware, ya sea ransomware, troianos, keyloggers, lo que sea, al final, pues, para conseguir su fin. Finalmente, Emotet fue interrumpido gracias a una operación de Europol y con los datos obtenidos, y según publicaba el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre el 1 de abril de 2020 y el 17 de enero de 2021, 1,6 millones de ordenadores fueron aproximadamente afectados por Emotet. En las siguientes diapositivas, analizaremos algunos infográficos obtenidos del último informe disponible, denominado Verizon Data Bridge Investigations Report. Este informe es anual y contempla mucha información sobre las brechas de seguridad. Aquí podemos ver cómo, en el año 2020, el top 3 fue el phishing, que es un tipo de ataque comprendido dentro de ataques de ingeniería social, el uso de las credenciales que han sido robadas y también el misdelivery. Al misdelivery le sigue el misconfiguration. Estos dos tipos se encuentran categorizados dentro de los errores. ¿Qué es misconfiguration? Pues la configuración errónea de algún activo de la información. ¿De acuerdo? Y misdelivery sería el envío de información confidencial al destinatario equivocado. Este tipo de incidentes normalmente suelen ser descubiertos por investigadores en seguridad. Sería, por ejemplo, el caso del incidente que hemos analizado anteriormente, en el que había una base de datos que estaba expuesta a Internet sin ningún tipo de protección. Y una empresa de seguridad fue la que detectó esa base de datos y la descargó. Obviamente, durante todo ese tiempo estaba públicamente accesible y seguramente muchos criminales habían tenido acceso y habían descargado la información que ésta contenía. Y seguramente os estaréis preguntando, ok, muy bien, pero entonces, ¿quién está detrás normalmente de este tipo de ataques, no? Bueno, pues grupos muy diversos, desde grupos terroristas, criminales, hasta empresas competidoras, empleados en activo también o proveedores. Si bien, podemos ver que normalmente un 70% de los ataques son perpetrados, es decir, ejecutados por actores externos, mientras que un 30% de estos ataques involucran a actores internos también. Después de analizar varios incidentes, ver las tendencias y los actores involucrados, queda una pregunta pendiente, ¿no? Y es, ¿cuáles son las consecuencias o cuáles pueden ser las consecuencias de un incidente? Pues bien, algunas de estas consecuencias pueden ser, obviamente, un daño reputacional, claro. Es decir, en el caso que hemos analizado anteriormente, de la compañía de telecomunicaciones, algunos de los clientes, pues, pueden haber decidido pasarse a la competencia. ¿Por qué? Porque a la continuidad del servicio, el servicio que estaban ofreciendo, no lo podían disfrutar. También multas, ¿no? En función de la exfiltración de datos que se pueda producir, ya sean datos personales, datos de tarjetas de pago, pues, diferentes entes, como la Agencia Española de Protección de Datos o las marcas de pago, pueden interponer multas. Como hemos comentado, obviamente, la continuidad del servicio se ve afectada o puede verse afectada en todas aquellas empresas, pues, que sufran un incidente. Y, del mismo modo, una pérdida de ventaja en el mercado. Debemos pensar que también se puede exfiltrar información estratégica de negocio a tres, cuatro o cinco años vista. Entonces, si la competencia tiene toda esa información, la pérdida de ventaja en el mercado es muy clara, ¿no? También debemos tener en cuenta que investigar todos estos incidentes de seguridad es muy costoso y, más aún, si se tienen que llevar a cabo auditorías forenses para poder defenderlas ante la justicia. Por lo tanto, los factores de costes no serán únicamente de las multas, sino también de todas las investigaciones que se tienen que llevar a cabo. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar y llegar a tener un nivel de seguridad óptimo? El primer paso es el de tener un conocimiento claro y conciso sobre el estado de seguridad que tiene una organización. Este permitirá identificar el conjunto de debilidades, pero también el conjunto de fortalezas. Una vez identificadas las debilidades, se podrá llevar a cabo un plan de acción que contemple un conjunto de actividades con el fin de subsanarlas y mejorar el grado de seguridad. Con el fin de obtener información acerca de este nivel de seguridad, que debe ser transversal de toda la organización, entran en juego diferentes factores, tales como el marco documental generado, los procesos internos, los empleados y los componentes técnicos, es decir, los activos de la información. Esto es la aproximación que se debe hacer, pero si bien es cierto, se debe acotar siempre a lo que sería el alcance que necesita el cliente. En este sentido, hay algunos clientes que tienen unas necesidades muy puntuales o muy específicas de ver cierta tipología de activos de información. Entonces, sí que se puede adaptar el alcance en función de estas necesidades, si bien la idea es tener un nivel de conocimiento transversal de toda la organización. Es muy importante disponer de un marco documental completo y organizado, que se cumpla y que se encuentre actualizado y que esté a disposición de todas aquellas partes involucradas. Por marco documental, serían todos los elementos que se han generado, es decir, tanto políticas globales como políticas específicas, estándares, procedimientos, buenas prácticas, etc. Con este fin, en las auditorías de seguridad, lo que se pide es la copia del marco normativo para poder revisarlo y ver si se ajusta a las necesidades de la empresa, pero también si es acorde con las buenas prácticas de la industria. Y siempre teniendo en cuenta, pues, normas referentes internacionales como podrían ser la ISO 27001 o 27002, publicaciones del NIST y también en función de las especificidades de cada cliente, por ejemplo, normas de pago como el PCI DSS. Muy bien, el siguiente bloque, el de arquitectura de red y protección perimetral, en esta parte es muy importante disponer de capas de protección con el fin de intentar bloquear los intentos de intrusiones. Será muy importante disponer de un diagrama de red y de un diagrama de flujo de datos. El diagrama de red debe identificar de forma clara todos los elementos que conforman la red corporativa, es decir, ya sea las típicas zonas tipo que hay, como sería la zona desmetralizada, la zona de gestión y la zona interna. Cada una de estas zonas, las diferentes VNets y subnets que contiene, los componentes que residen en ellas, también los diferentes componentes que facilitan funciones de seguridad entre cada una de estas zonas, deben constar en este diagrama, así como conexiones a internet, servicios publicados, conexiones con proveedores, haciendo uso de canales de comunicación privada tipo MPLS o conexiones VPN. Y en la medida de lo posible, también los hostnames y los nombres de los recursos deberían quedar correctamente identificados. El diagrama de flujo es también un elemento muy importante, que debe identificar toda la información que se intercambia, entre qué partes es intercambiada, por dónde pasa y, además, cómo se intercambia, es decir, si tiene algún tipo de protección, ya sea cifrado de canal o el cifrado de la propia información como tal. La configuración de los propios elementos que brindan estos servicios de seguridad debe ser revisada también. Aquí tendremos y hacemos mención, sobre todo a firewall, sistemas de detección y prevención de intrusiones, etc. Tendremos elementos comunes, es decir, tanto estos componentes de seguridad como otros tienen unos elementos de configuración que deben ser revisados y que son comunes, como podrían ser la activación de registros de auditoría, la configuración del tiempo, el uso de política de contraseñas, el tipo de cuentas, pero después también tenemos unos elementos específicos. Para poner un ejemplo, si estamos hablando de un firewall, obviamente tendremos las reglas de firewalling. Aquí, ¿qué tendríamos de esta parte específica? Ejemplo que he puesto, pues la existencia de una regla denominada deny all, es decir, que por defecto se deniegue todo el tráfico. También verificar que la prioridad y el orden establecido de estas reglas sea el correcto, es decir, no puede ser que una regla que permite todo el tráfico tenga más prioridad que una regla que lo que está haciendo es restringirlo. Y también, en esta parte, deben identificarse incongruencias, es decir, por ejemplo, algunas reglas que hayan quedado de alguna prueba anterior que se haya hecho o de alguna necesidad puntual que había provocado algún tipo de excepción. Es por este motivo también que es muy importante disponer de un inventario del conjunto de reglas y que se encuentren justificadas, porque no solamente para que el auditor comprenda y pueda analizarlo mejor, sino también a nivel interno de la organización. Porque muchas veces lo que pasa es que se crean nuevas reglas, por eso que decía anteriormente, excepciones, y luego, como no quedan justificadas y no hay ningún tipo de detalle documentado, pues se quedan ahí porque no se sabe si se pueden quitar o no, ni si pueden afectar a lo que sería el negocio. Deben ser objeto de este área también las redes inalámbricas en uso, ya sea la corporativa, pero también si hay de invitados, y comprobar que los certificados sean válidos. Los métodos de autenticación utilizados para autenticar también deben estar ajustados a las necesidades del negocio. Cómo se lleva a cabo la administración de estas redes, también las versiones de sistema operativo y actualizaciones. Y la seguridad de la red, ya que, como muchos de vosotros conoceréis, ahora mismo el WPA2 es vulnerado, entonces, a la medida de lo posible, se tendría que utilizar WPA3 Enterprise, siempre que todos los dispositivos sean compatibles. Esta área de gestión de configuración y control de cambios engloba la gestión de activos, el control de cambios y la gestión de la configuración, enfocado a lo que se diría servidores. Es muy importante que la organización tenga en cuenta el ciclo debido de los activos, y por eso quiero decir los procesos de alta, modificación y mantenimiento y baja de los activos. Debe disponerse, o tendría que disponerse también, de un inventario del conjunto de activos. La gestión del aprovisionamiento es igualmente importante, porque ¿qué pasa cuando se adquiere un nuevo activo? Antes de ponerlo en producción, obviamente, tienen que llevarse a cabo un conjunto de actividades, de acuerdo con los criterios definidos por la propia organización y las buenas prácticas de la industria. Y, finalmente, también es importante destacar que la organización debe disponer de un programa de auditorías, y dicho programa, lo que tiene que contemplar son todos los tipos de prueba y su periodicidad. Por tipos de prueba, ¿qué quiero decir aquí? Pruebas de penetración, análisis de vulnerabilidades, escaneos de aplicación web, revisiones de código, siempre, obviamente, teniendo en cuenta las necesidades de cada organización. Los cambios se tienen que gestionar adecuadamente, con el fin de intentar evitar que se produzcan interrupciones, y si las hay, se deben contemplar los pasos para volver al estado anterior lo antes posible. Pues, los tipos de cambios que hay en la organización, cambios normales, cambios urgentes, y, sobre todo, definir y tener definido el flujo de las diferentes fases por las que deben pasar antes de poder aplicarse. Como no puede ser, pues, de otra forma, los roles y las responsabilidades deben definirse, y son un punto fundamental. Es muy importante que en estos procedimientos, entre otros, quede claro cómo se tiene que hacer la solicitud y la información que tiene que contener, cómo son los flujos de validación y aprobación, las pruebas que deben de hacerse, la validación de la correcta aplicación del cambio, pero también, como estaba comentando, los procedimientos de vuelta a un estado previo en caso de que el cambio falle. Es importante también que todos estos cambios y los diferentes pasos queden documentados en alguna herramienta de ticketing, con el fin de garantizar la trazabilidad del conjunto que se ha llevado a cabo. Y, finalmente, también es muy importante, en todos estos procesos en que hay un solicitante, hay un validador, hay un aprobador, es muy importante garantizar la separación de funciones. No puede ser, por ejemplo, que el solicitante a sí mismo se esté aprobando el cambio. Las actualizaciones, como veis, también cuestan en esta diapositiva y es porque están estrechamente relacionadas con los cambios, es decir, la aplicación de una actualización no deja de provocar un cambio. Se deben definir los criterios de aplicación de las actualizaciones en función de varios factores. Algunos de ellos son si dicha actualización está solucionando alguna vulnerabilidad de seguridad crítica o si es una actualización meramente funcional. También, en función de si el activo afectado está prestando un servicio esencial para la organización y también de si los datos almacenados en este activo o procesados son datos personales, datos estratégicos, etc. Todo esto lo que determinará, al final, es la prioridad y el plazo de tiempo en el que debe aplicarse un parche de seguridad. La configuración técnica del conjunto de servidores también es un elemento muy importante y es importante, entonces, obtener evidencia de la configuración aplicada en estos activos para poder chequearla a posteriori. Y seguramente, si no estáis familiarizados con las auditorías, os estaréis preguntando qué es una evidencia que se pide en este punto. Es normal, esta pregunta se la hacen muchos clientes. Y para contestarla, primero me gustaría indicar las evidencias que, cómo pueden obtenerse, que principalmente se obtienen de dos formas. Mediante la ejecución de scripts, es decir, de forma automatizada, se va chequeando toda la configuración que hay y se van guardando estas evidencias o también mediante la observación manual. En algunos programas, algunos sistemas específicos, es mejor hacer una observación manual en la que una persona pide acceso y se van chequeando todos los campos de configuración. Entonces, en el primer caso, la evidencia suele ser un fichero de exportación, ya sea .txt o un HTML, y en el segundo caso, la evidencia suele ser una captura de pantalla. Una captura de pantalla, la cual es muy importante que contemple el timestamp, es decir, la fecha y la hora en la que se ha tomado, con el fin de que sea una evidencia válida. Con estas evidencias, lo que se hace es comprobar la configuración aplicada y también si hay configuraciones personalizadas o si, por el contrario, se encuentra configurado por defecto, porque esto también nos permite ver si se ha hecho de una forma correcta todo lo que sería la gestión del aprovisionamiento. Y, finalmente, también se obtiene información sobre el equipo y los programas instalados, con el fin de identificar si hay presencia de versiones vulnerables y también, en el caso de que el cliente tenga listas de aplicaciones, aplicaciones blacklist o whitelist, de permitir o denegar cierto tipo de software, si se están cumpliendo o no. Y también poder validar la presencia de programas que puedan poner en jaque la seguridad de la organización. Ya por acabar este área, simplemente indicar que también es recomendable hacer un análisis de vulnerabilidades cogiendo una muestra de servidores. Una muestra significa que, dado que no puede hacerse por coste y por tiempo un análisis de todas las máquinas, se debe escoger un grupo de máquinas que sea representativo del total. Estos análisis se acostumbran a hacer con herramientas comerciales que permiten identificar las vulnerabilidades conocidas, presentes en los activos. Esta información a posteriori debe ser trabajada con el fin de identificar todos aquellos falsos positivos e identificar la información que es realmente relevante. El bloque de acceso a la información. Es muy importante evitar que un atacante gane acceso a los sistemas por una gestión del control de acceso insuficiente. ¿De acuerdo? En este sentido, ¿cómo organizamos este punto? Lo subdividimos en la gestión de identidades, la gestión de privilegios y el tipo y los factores de autenticación. También debe tenerse conocimiento del tipo de cuentas utilizadas en una organización, si hay cuentas individuales y grupales o compartidas. Este último caso debe encontrarse debidamente justificado y gestionarse de la forma correcta. Es cierto que en muchas ocasiones no se puede evitar porque hay una restricción técnica o alguna necesidad funcional que requiere el uso de estas cuentas. Pues bien, en esos casos concretos, es muy importante que se pueda garantizar tener el conocimiento de quién ha utilizado ese usuario, en qué momento y también, sobre todo, que estén activos los registros de auditoría con el fin de que todas las acciones sean trazables. La gestión del ciclo de vida de las cuentas de usuario y por ello, quiero decir, procedimientos de solicitud alta, modificación, baja, deben estar documentados y quedar claros todos los pasos que deben seguirse. Los criterios, las aprobaciones, aquí como comentaba anteriormente, la segregación de funciones es muy importante. Todas estas solicitudes deben quedar registradas y ser trazables. Especial atención también, sobre todo, a la desactivación de cuentas cuando un usuario causa una baja voluntaria o por despido, ya que debe de hacerse en el margen de tiempo adecuado. Muchas empresas esto lo dejan pasados unos días o pasados unas semanas. No, tiene que hacerse de forma inmediata. También, la desactivación de usuarios de proveedores o de soporte de fabricantes. Es importante, estas cuentas deberían de encontrar selectivas únicamente cuando se necesiten. Pasando ya a la gestión de privilegios, hemos hablado de las cuentas, pero estas cuentas por sí solas no permiten hacer nada. Deben de tener unos privilegios asociados, específicos, que permitan hacer cosas. Los permisos deben asignarse siempre teniendo en cuenta tres principios básicos. El principio del mínimo privilegio, la necesidad del saber y las tareas que deben de ejecutarse acorde con el lugar de trabajo. Los procesos de asignación, modificación y retirada de los permisos asociados a una cuenta deben ser claros, encontrarse documentados y, por lo tanto, generar evidencias. Aquí especial atención al cambio interno de personal, a las promociones. Muchas veces, cuando un empleado cambia de rol dentro de una organización, se mantienen los privilegios antiguos y se le asignan los nuevos. Aquí es importante que esto no se haga de esta forma. Es decir, los permisos antiguos tienen que quitarse si los necesita. También, permisos para proveedores de servicio y soportes oficiales de fabricantes. Normalmente, seguramente os encontraréis en muchas ocasiones que os piden permisos de todo. Es decir, de administrador, superadministrador. En algunos casos puede que esté justificado, pero en gran parte, la gran mayoría de casos, no estarán justificados. Por lo tanto, es importante hablar con ellos para entender exactamente cuáles son sus necesidades y de ahí asignar los privilegios específicos. Hemos visto la cuenta y los permisos que tiene, pero nos falta una cosa primordial. ¿Qué nos falta? Contemplar cómo se va a autenticar. El factor de autenticación ampliamente conocido y utilizado en primera instancia, como bien sabéis, son las contraseñas. Pero estas contraseñas deben basarse en una política específica y contemplar unos parámetros de longitud, de complejidad, de historial, de validez específicos. Además, tienen que chequearse de forma periódica con el fin de adaptarlas a las nuevas necesidades que pueda tener la empresa en cada momento. Y encontrarse documentadas y ser accesibles por todas las partes interesadas. Por último, hay un apartado de excepciones. ¿Qué significa esto? Que si por alguna restricción técnica, por alguna necesidad funcional, alguna cuenta tiene que tener alguna excepción en la política de contraseñas, pues esta tiene que estar correctada, aprobada y documentada. Y siempre tiene que estar limitada en el tiempo. Bien, una vez vistos cuentas, los privilegios y las contraseñas, muchos estaréis pensando, sí, sí, esto está muy bien, pero las contraseñas, aquí falta algo más, ¿no? Y obviamente, así es. Debemos de utilizar múltiples factores de autenticación, sobre todo en aquellos casos que sean cuentas que tienen acceso a información confidencial, ya sea de clientes o de negocio, pero también todas aquellas cuentas que sean administrativas y que tengan privilegios muy elevados. ¿Qué factores de autenticación se pueden utilizar y en qué se basan? Pues bien, al final es una combinación de algo que sabes, como una contraseña, un PIN, una pregunta secreta. También, algo que eres, como un dato biométrico, con una huella dactilar, por ejemplo, y algo que tienes, como un token, una smart card, etc. Proteger las comunicaciones con el fin de que sean seguras y evitar que un atacante pueda aprovecharse de una mala configuración es también un elemento muy importante. Dentro de las auditorías de seguridad, se tienen que validar todos los accesos remotos en uso en la organización, incluyendo las VPNs que pudieran tener los empleados o los prevedores de servicio, pero también aquellas aplicaciones de acceso remoto utilizadas para dar un soporte específico, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, desde el Departamento de Sistemas de la propia organización. Por lo tanto, si están utilizando algún tipo de aplicación tipo AnyDesk o TeamViewer, esto se tiene que identificar y se tiene que validar y justificar. Deberá revisarse, obviamente, de todos los elementos que tenga la organización una correcta configuración. Por ejemplo, asegurar que el tráfico se encuentre cifrado de la forma adecuada. Y, por último, pero no menos importante, los procedimientos de asignación de permisos para el acceso remoto también deben formar parte de este bloque. La auditoría de los puestos de usuario, puestos de trabajo, se organiza en diferentes puntos. En primer lugar, la seguridad física. ¿Qué quiere decir esto y qué comprende? Pues, normalmente, estamos hablando aquí de protectores de privacidad, de uso de candados Kensington. También tener en cuenta las estructuras de papel y las políticas de escritorio limpio. La configuración aplicada. Si bien, anteriormente, hemos comentado que era importante ver la configuración aplicada de todos aquellos elementos que prestan servicios de seguridad y protección perimetral y también de los servidores, pues, pasa lo mismo con los equipos de usuario. También se tiene que revisar la configuración que tienen aplicada, obtener esas evidencias y comprobar si la configuración es idónea o no y si se ajusta a las necesidades que tiene el negocio y a las restricciones técnicas que pudiera haber. También se intentan evadir los controles de seguridad. ¿Qué quiere decir evadir los controles de seguridad? Aquí, siempre un ejemplo muy claro es el de la protección antivirus. Si hay un cliente antivirus, por ejemplo, se tiene que intentar desactivar esa protección, evitar que se actualice, si está haciendo algún escaneo, pausarlo, intentar, en definitiva, desactivar el antivirus, desinstalarlo, modificar las configuraciones que tiene aplicadas. También, ¿qué otras cosas se pueden hacer, aparte de este ejemplo, que es bastante común? Intentar acceder a la BIOS de la máquina. ¿Qué pasa? Que muchas BIOS no están protegidas. Entonces, si un adagante gana un acceso físico al equipo, pues puede intentar conectar un USB e iniciar desde allí otro sistema operativo, si la BIOS no está protegida. También, pues, la instalación de software y la ejecución de script, de PowerShell, etcétera, para validar, pues, que los permisos que tiene el usuario en su equipo son los adecuados. Finalmente, dado que se obtiene información sobre el sistema y sobre los programas instalados, pues también lo que se tiene que hacer es detectar si hay algún elemento vulnerable o si, por el contrario, todos se encuentran actualizados. O bien, si hay algún vulnerable que no tiene una actualización todavía disponible, que entonces allí deberían llevarse a cabo o medidas compensatorias. También, ver si el licenciamiento es el adecuado y también si todos estos programas tienen soporte oficial o si, por el contrario, se encuentran en off-life, es decir, que ha finalizado su vida útil y ya no tienen ningún tipo de soporte por parte del fabricante. El siguiente bloque o área es la continuidad de operaciones y la gestión de incidentes. Detectar y gestionar los incidentes en el tiempo y en la forma adecuada es muy importante, que del mismo modo lo es, asegurar la continuidad de los procesos críticos y la vuelta a la normalidad, a un estado antes de que se produjera el incidente. La gestión de la continuidad del negocio debe tenerse, pues, en consideración y la empresa debe ser capaz de responder unas preguntas, ¿no? Debe capaz de responderse ¿qué hacemos ante un desastre? ¿Actuamos sobre la marcha? ¿O tenemos planificado cómo debemos actuar? ¿Hemos identificado el conjunto de activos, el conjunto de procesos que son más críticos para el negocio? ¿Y qué sucede si estos se ven interrumpidos y las consecuencias que esto puede tener para la organización? ¿Podemos garantizar una mínima operativa de emergencia para recuperar la situación anterior al desastre? Todo esto son preguntas que la organización debe ser capaz de responderse si ha gestionado de forma adecuada la continuidad del negocio. Y dentro de la continuidad del negocio, pues, lo que se busca es dar respuesta a todo esto, ejecutando un conjunto de actividades. Aquí no entramos en detalle en todas estas actividades que deben de hacerse al final, pues, por limitación de tiempo y porque lo que intentamos indicar y abarcar es alto nivel importante que debe contemplar no debería sobre la técnica, pero sí que tiene que quedar claro que la gestión de la continuidad es un elemento muy importante. Y una de estas actividades sería también la realización de copias de seguridad que no dejan de ser un elemento fundamental. Por lo tanto, deben existir un conjunto de políticas y procedimientos que contemplen diferentes elementos. Sobre todo aquí, de lo más importante, serían los criterios para hacer estas copias y los tipos de backup que se tienen que hacer. Si tienen que ser backups completos, si tienen que ser backups incrementales, en qué periodicidades, cómo deben mantenerse en el tiempo las copias de seguridad que se han hecho. Es decir, cómo se verifica su integridad, cómo se verifica su confidencialidad, se cifran o no se cifran, cómo, el periodo de almacenamiento que responderá tanto a las necesidades que pueda tener la organización, pero sobre todo, esto vendrá vinculado a las diferentes obligaciones que tenga por las regulaciones que tenga que cumplir. Y, en definitiva, la organización debe ser conocedora de la pérdida de información que es capaz de soportar. Esto es un elemento muy importante en el momento de establecer la periodicidad de estas copias. También los programas al final utilizados, obviamente, se tendrá que revisar la configuración aplicada que tienen. Es muy importante que ante toda la programación de las copias de seguridad se pueda identificar cualquier incidente, cualquier modificación de las configuraciones aplicadas. Por lo tanto, que se envíen los registros de auditoría y que se gestienen los posibles incidentes de seguridad de la forma más adecuada y rápida y ágil posible. Y, finalmente, dentro de este mismo bloque tenemos la respuesta ante incidentes de seguridad de la información. Se tiene que disponer de procedimientos de gestión de incidentes que permitan dar respuesta de forma ágil y ordenada ante cualquier posible incidente. Entre diferentes elementos destacan los roles y las responsabilidades que son siempre cruciales. La definición de qué es un incidente de seguridad ya que habrá múltiples posibles incidentes que se tendrán que confirmar o no. Por lo tanto, la definición de qué se considera incidente de seguridad es un elemento primordial. También, obviamente, las distintas fases por las que pasa a un incidente y lo que se hace en cada fase, los diferentes equipos involucrados, las matrices de escalado en el caso de que haya diferentes niveles de gestión del incidente, las vías de notificación para darlo a conocer y, sobre todo, también, el plan de gestión de incidentes debe probarse y, ante todos los incidentes, una vez y ya se ha cerrado y se ha finalizado todo el proceso, el plan se tiene que ir mejorando. Todos los casos gestionados deben generar evidencias y encontrarse documentados para su posterior análisis en alguna herramienta de ticketing o similar. Aquí, importante, también, en las auditorías para poder analizarlo correctamente, lo que se suele pedir es la exportación de algunos incidentes gestionados para ver los pasos por lo que han pasado, las diferentes interacciones y, al final, poder analizarlos y determinar si se ha hecho de forma acorde no únicamente con los procedimientos internos documentados por la organización, sino también acorde con las buenas prácticas de los estándares internacionales. Hemos visto, pues, que es muy importante conocer el estado de la seguridad de una organización y los elementos comprendidos en las diferentes áreas. Pero los resultados deben presentarse también para que sean útiles de una forma ordenada, medible, consistente. En definitiva, es por ello que el estado de la seguridad debe expresarse haciendo uso del modelo de madurez denominado Capability Maturity Model, el cual comprende cinco niveles. El nivel uno y dos iniciativa, que son dos estados iniciales, el nivel tres definido, que es un nivel de seguridad muy aceptable, muy bueno ya, y el nivel cuatro y cinco, implementado y optimizado, que son dos estados de mejora continua. Los resultados tienen que identificar lo que se tiene que hacer para subsanar las debilidades, pero es también muy importante que se ponga en valor todo lo que se está haciendo y que se está haciendo bien. Esto se logra con lo que se denomina una matriz DAFO. Las matrices DAFO lo que hacen es identificar las debilidades, que es qué podemos mejorar, las amenazas, qué puede causar daños a la organización, pero también las fortalezas, qué es lo que estamos haciendo bien, y las oportunidades, qué podemos aprovechar o potenciar. Y, finalmente, el plan de acción con el conjunto de actividades por realizar, que debe ser un plan de acción realista y ordenado y priorizado de una forma adecuada con el fin de identificar todas las actividades que se tienen que llevar a cabo a corto, medio y largo plazo. También aquí, muy importante, si hay la posibilidad de hacer algún conjunto de acciones que generen quick wins, es decir, que no requieren un esfuerzo muy grande ni en el tiempo ni en recursos, pues deben identificarse y hacerse. También muy importante identificar las diferentes dependencias entre los proyectos y los subproyectos y también indicar cada uno de estos el riesgo que está suponiendo para la organización. Bien, ya llegamos al último bloque de lo que sería esta presentación que es el bloque de conclusiones. Las auditorías, al final, lo que nos dan es una información, como hemos visto, del nivel de madurez que tenemos y lo bien y lo mal que lo estamos haciendo. Contemplando también, y es muy importante, las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. cuando tenemos el qué, que es estamos así, tenemos este nivel, debemos pasar al cómo, cómo podemos mejorarlo, todas aquellas áreas en las que debemos de poner el foco y el conjunto de acciones que debemos de hacer para mejorar con los diferentes proyectos y el plan de acción a corto, medio y largo plazo. Pero además, las auditorías técnicas de seguridad no dejan de ser una imagen fija en un momento específico en el tiempo, por lo que deben llevarse a cabo de forma periódica, siempre, con el fin de que, de poder ver los avances que ha ido realizando la organización y de obtener feedback, de ver si se han hecho bien, de si hay debilidades, de si hay alguna incongruencia o alguna mejora que se pueda hacer, pero también de adaptarse a los cambios presentes en el entorno. El entorno de amenazas a las que una organización está expuesto no es siempre el mismo, es cambiante, por eso, una imagen fija en un momento dado no sirve, pero tiene que ser complementada por varios inputs a lo largo del tiempo que ayuden, pues, a tratar estos cambios que tiene el entorno. También las auditorías de seguridad técnicas se basan en una metodología concreta. ¿Esto qué hace? Pues nos permite establecer un marco de evaluación homogéneo a lo largo del tiempo. Pues bien, esta sería la presentación. Muchas gracias por vuestra atención y ahora lo que haríamos es abrir un torno de preguntas si alguien tiene alguna duda o si hay alguna cosa que no ha quedado clara respecto a las auditorías técnicas o si hay algún punto en el que se quiere obtener más información. Entonces abrimos el chat y por el chat podéis allí hacer llegar todas las dudas. Voy a comprobar. Vale, hay una duda de intercambio de información. Voy a leer la pregunta tal cual. En el área de control de acceso a la información no has comentado nada de intercambio de información. ¿Esta parte también forma parte de la auditoría? Correcto, sí. Al ser una presentación con un margen de tiempo tan limitado es imposible nombrar como he comentado anteriormente todo lo que debe incluir uno a uno los elementos pero obviamente el intercambio de información es un elemento primordial. Aquí es muy importante tener en cuenta dos cosas. La clasificación que se va a intercambiar pero también si la información se intercambiará a nivel interno o con un tercero. Por lo tanto, si la información es de carácter público no hay ningún tipo de problema en intercambiarla y puede intercambiarse por correo electrónico con un adjunto. Pero si la información que se va a intercambiar es confidencial entonces aquí claro está que no servirá el envío de un correo electrónico con un adjunto. ¿Por qué? Por varios motivos. Aunque la finalidad esté justificada y se hayan aprobado las diferentes cláusulas de confidencialidad con la parte en la que se le está enviando la información si se envía al fichero por correo electrónico estará disponible en estos buzones a lo largo del tiempo y además sin ningún tipo de contraseña. Si un atacante ganara acceso a esos buzones tendría acceso a toda la información que se ha recibido o se ha enviado y que se incluye en los ficheros adjuntos. Entonces por ese motivo se tendría como mínimo que cifrar ese adjunto y además la contraseña no debería de constar nunca en el propio correo porque si no estaríamos en las mismas un atacante accedería al buzón tendría un elemento cifrado pero en el propio mensaje tendría la contraseña por eso las contraseñas siempre decimos que deben de intercambiarse por otro medio por otro medio como puede ser pues una llamada telefónica por poner algún ejemplo pero siempre en la medida de lo posible sería más útil utilizar tipos de herramientas tipo SharePoint o OneDrive e intentar intercambiar la información facilitando un enlace un enlace único dirigido a una persona por un tiempo limitado protegido por contraseña y con unos permisos específicos ¿no? Esto es mucho mejor que no enviarlo por correo electrónico y más o menos ya sé que lo he dicho de forma muy rápida pero esto sería lo que se tendría que contemplar a alto nivel voy a ver si hay alguna otra duda vale adicional al framework de ISO 7000 y otro marco de referencias útil en temas de seguridad de la información ¿qué recomiendan tener en cuenta? bien aquí como hemos comentado nos adoptamos a diferentes necesidades normalmente trabajamos con el framework 27000 pero también con normas de medios de pago el PCI DSS por ejemplo contempla muchos elementos de seguridad que son extrapolables a gran parte de las empresas desde temas de control de acceso gestión de identidades a temas de política de contraseña temas de red es decir que también contempla de forma muy transversal todos muchos elementos de seguridad de una organización y es importante echarle un ojo yo lo recomiendo también en algunos casos muy concretos se tienen en cuenta publicaciones del NIST hay muchas publicaciones del NIST en función de donde se quiera poner el foco que son muy útiles son muy útiles y llegan a mucho nivel de detalle yo recomiendo también encarecidamente que si alguien tiene especial interés en alguna área específica que vaya a buscar publicaciones del NIST para tener un poco de información de qué es lo que se recomienda pero también intentar ver cómo puede adaptarse pues a la empresa vale he visto una pregunta de si se va a compartir el material con los participantes esta presentación se está grabando y se publicará en el YouTube corporativo de Internet Security Auditors de modo que estará allí disponible para su posterior consulta sin ningún tipo de problema y abierto a todo el público vale veo también el concepto de auditoría técnica de seguridad puede profundizarse con mayor documentación que no sea tan aislada bueno al final claro el concepto de auditoría técnica técnica de seguridad debe contemplar de forma transversal toda la organización entonces si puede profundizarse con mayor documentación que no sea tan aislada al final no sé a qué se refiere Julián con la tan aislada debe ser un marco documental que comprenda las diferentes áreas de la organización como hemos comentado temas de gestión de redes temas de control de acceso temas de gestión de incidentes gestión de continuidad del negocio que como he comentado es muy importante la gestión de la continuidad del negocio pero daría para una charla de dos o tres horas o más entonces todos estos elementos que se han comentado sí que se tienen que desplegar e implantar vale veo otra pregunta Eduardo qué formas de verificación sugieres para revisar el método de autenticación y cifrado claro aquí al final el método de autenticación hemos dicho que podemos utilizar bueno que deben utilizarse de hecho varios factores como podría ser pues el envío de de un código SMS es decir hemos comentado algo que se tiene algo que se es un dato biométrico por ejemplo la combinación de estos factores al final son los que deben brindar este nivel de seguridad adicional con el fin de verificar la identidad del usuario vale una última pregunta y no sé si ya podremos hacer más por tiempo que hacer referencia a cómo controlar los dispositivos BIOT portátiles personales móviles claro este es un tema muy importante y que preocupa mucho a las organizaciones aquí en primer punto a comprender es que hay diferentes modos tenemos el BIOT de bring your own device pero también tenemos diferentes modelos como el COPE el COPE en el que la organización pone disposición del empleado un dispositivo con varios perfiles aquí la gestión de todo esto es bastante complicada deben de tenerse en cuenta diferentes elementos como por ejemplo el uso de tecnologías MDM que permitan registrar los dispositivos y aplicar un mínimo de configuraciones sobre todo se tiene que ir mucho en cuidado porque como comentó en el caso de los dispositivos que son BIOT aquí entramos también en que el dispositivo es propiedad del empleado entonces es muy importante también tener un conjunto de cláusulas que permitan hacer todas estas acciones técnicas a la organización ejemplo pues si se hace seguimiento de esos dispositivos o la eliminación remota o también la no compartición de ese dispositivo o la no ejecución o compartición de la aplicación del correo con otra persona hay muchos elementos que deben también al final un gran hándicap de estos dispositivos BIOT es que hay mucha diversidad de versiones de sistema operativo seguramente muchos empleados tienen versiones que no se encuentran actualizadas por eso muchas organizaciones tiran más por el modelo COPE porque al final los diferentes dispositivos son propiedad de la empresa y son ellos que los van renovando y asegurando pues que hay un mínimo nivel de actualización también hay soluciones para evitar esto que puede ser pues el uso de soluciones virtualizadas en el que la aplicación no esté instalada en el propio dispositivo y se virtualice de manera que no se puedan extraer ficheros de ningún tipo lo he comentado así alto nivel pero he intentado tocar un poco todos los puntos importantes vamos a ver ahora qué es son las 17 y 10 no sé si tenemos tiempo para una pregunta más no vamos ya muy justos entonces lo que haríamos yo os agradecería os agradezco mucho vuestra atención y vuestra asistencia y también vuestra participación en el chat la verdad es que es gratificante ver que he generado debate y he generado dudas entonces muchas gracias como os he comentado esta presentación se va a publicar en el youtube la tendréis disponible y además también a todos los participantes se os hará llegar una encuesta para que valoréis este webinar muchísimas gracias y que tengáis muy buen día y que no nos vemos en el próximo y que no nos vemos en el próximo Gracias.